saludos peluche la mecha con un comentario mira yo tenía un comentario guarda de lo grabé también ahora y lo iba a subir más tarde en base a lo que luyan dijo de que la música dominicana no sea internacionalizado debido a la gelga y viendo youtube veo que no lo termine de ver completo el vídeo es lo primero no lo termine de completo pero el título dice que santiago matías alofoque se retira de su precandidatura a diputado por la circuncisión número 3 debido a que ha recibido bastante comentarios negativos de la clase política y no política dominicana de la clase amarillista de nuestro país y viendo el vídeo la parte que vi le quiero decir a santiago matías alofoque si este vídeo puede llegarle a él que a él lo crucificaron debido a la al alto potencial de inteligencia que él tiene mi niño tú sabes por qué te hicieron esa pequeña propaganda porque tú eres una persona que si vas a hacer algo entras desde cero a uno o sea que tú conoces todo mira el simple hecho de tu conocer tus derechos como dominicano ante una acusación sea falsa o sea negativa eso no le conviene a la clase amarillista de nuestro país porque porque a ellos no le conviene que una persona con tanta influencia como tú tenga los ojos abiertos como te dije si el vídeo te llega yo entiendo que dj topo tu hermano de mil batallas lloró en el programa porque no quiere que tú te metas político o sea con el pld me doy cuenta que eres político porque dices que tienes 12 años inscrito en la fila del pld y eso dice mucho en el ámbito político que tú no no estás detrás del dinero tú estás en tu vocación de político porque el partido que tú estás inscrito por el partido que tú has votado aunque dijiste en una ocasión que votaste por hipólito eres peledeísta también vi el vídeo de tu padre que te dice te pide que retire la precandidatura hermano usted no debió retirar la precandidatura si usted tiene en su mentalidad que usted va a ser un diputado diferente usted debió seguir trabajando usted se dejó doblegar con su alma letal que es el conocimiento de sus derechos al que vea este vídeo su alma letal es el conocimiento de sus derechos santiago si te puedes reivindicar y volver volver a optar por la precandidatura hazlo que hay muchos jóvenes que quieren conocer el verdadero santiago matías no el alofoque esto fue un comentario de peluche la mecha